Del cantante de la simpatía, para ti, Miguelito del Ripa, que tendría tu cumpleaños. Sigue en la alegría y en el sabor, con el auténtico príncipe del pueblo, Willy con relación y los hijos de... ¡La Cumbia! Para ti, Miguelito, feliz cumpleaños. Álceme la promesa, nunca más se para nada. Primero que hiciste, fue venirte con otro. Álceme la promesa, nunca más se para nada. Lo primero que hiciste, fue venirte con otro. Ahora me encuentro muy solo, alto de cariño. Ahora me encuentro muy solo, alto de cariño. Tú, tan perversa, tú, tan malvada. Tú, tan perversa, tú, tan malvada. Y ahora viniendo pidiendo que te perdoné. Y ahora viniendo pidiendo que te perdoné. Vete ya, no quiero más tu cariño. Vete ya, no quiero más tu amor. Vete ya, no quiero más tu cariño. Vete ya, no quiero más tu amor. Arriba la gente maravillosa que sigue tomando, bailando y gozando el día de hoy Feliz cumbrario Miguelito de Rima, bailalo, gózalo La gente de San Juan de Lurigando, así baila y goza con el Príncipe del Pueblo La gente de La Cachina con cariño Haceme la promesa, nunca más separarnos Primero que quité, fue el vídeo con otro Haceme la promesa, nunca más separarnos Primero que quité, fue el vídeo con otro Y ahora me encuentro muy solo, falso de cariño Ahora me encuentro muy solo, falso de cariño Tú tan perversa, tú tan malvada Tú tan perversa, tú tan malvada Ahora viene tu miedo que te perdoné Y ahora viene sufriendo, te perdoné Vete allá Vete allá, no quiero más tu cariño Vete allá No quiero más tu amor Vete allá No, no, vete ya Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, no quiero más tu amor Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, vete ya, vete ya Ay, Dios mío Y dame una señal chiquitita, chiquitita Una señal chiquitita y nada más La canción de la nueva hora, ¿qué vas a ver, tío Pulpín? ¿Qué vas a ver tú, pochiquito? Y dame una señal chiquitita, chiquitita Que me quieres a mí ¿Qué vas a ver tú, pochiquito?